Música Me llevaron a un concierto de la Sinfónica de Galicia, yo tenía ocho años o así. Yo no sé bien por qué, me impresionó muchísimo. Me quedé como un día sin hablar y lo siguiente que dije era, mamá, quiero tocar el Ovoi. No había Ovois disponibles, pero había clarinetes. Bueno, pues con nueve años empecé a tocar el clarinete de la banda de aquí de Orcera. Empecé a tocar recitales y también a tener trabajo como autónomo, como philans, con diversas orquestas. He sido afortunado de a veces tocar con la Royal Philharmonic Orchestra, con otros conjuntos del país y este año he formado parte de una orquesta profesional joven que se llama Southbound Sinfonia. Empecé a fantasear que algún día algún músico famosísimo tendría la feliz ocurrencia de hacer un festival de música hasta que me di cuenta que a lo mejor no había que esperar a una estrella supergaláctica de la música sino que una persona de carne y hueso debería tirar hacia adelante. Que la gente de aquí, los niños, la gente de mediana edad, los mayores, todo el mundo pueda experimentar la música porque a veces que lo que no se conoce no te puede gustar. El reto principal es hacer un festival de música en un pueblo de 200 habitantes a 1200 metros de altitud. Es una locura que nos encanta. Te puede poner más nervioso saber que tu primo o tu vecino está en el público que un crítico musical que has esperado mucho tiempo que te vea tocar. Ilusión de mucha gente que me ha visto crecer que por fin me oigan tocar el clarinete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!